El propósito de hoy es venir a anunciar los socios ganadores que fue a través del sorteo de la quinela de Santa Fe Nocturno este día sábado, que pasó y bueno, venimos a anunciar muy contentos los ganadores que han ganado su premio a través de su número de socios Bien, ¿quiénes son ellos? Bueno, tenemos en el primer premio lo tenemos a Giacomino Telmo Rubén de calle Rivadavia 798 de la localidad de Hessler en el segundo premio lo tenemos a Ocelo Dilmer que vive en calle 9 de Julio 742 de acá de San Carlos Centro también tenemos a la señora Silva Lucía de Avenida Circunvalación Sin Número que ganó el tercer premio y tenemos también al señor Rostaño Carlos de Tomaluari 967 de acá de San Carlos Centro y tenemos por último en el quinto premio a Dechan Mónica de calle Libertad 630 que es de San Carlos Sur Bien, ¿todos ellos ganaron qué premios? Bueno, había una serie de premios del 1 al 5 había una amasadora, una mini pimer, licuadora una pava eléctrica y una tostadora Bien que esos premios van a ser entregados hoy durante el día a cada uno de los socios de Casa Capello ¿Este es el único sorteo que van a hacer en el 2020 o se viene otro? No, acá Andrés está armando otro sorteo más que ahora le va a explicar cómo hacer Muy bien Andrés, ¿a mediados de año la idea es? A mediados de año sí, para alargar otro sorteo bueno, para todos los allegados de Cochería Capello y para darle continuidad a todo esto y que la gente se vaya acercando un poco más Me contaban fuera de micrófonos que el crecimiento es sostenido de la masa societaria Sí, este último dos meses hicimos socios nuevos la gente viene, se acerca, pregunta y ahí nosotros en las oficinas le damos las ideas y bueno, en base a las ideas nuestras que le damos a la gente se hacen socios sin ningún problema ¿Siempre gente de toda nuestra región? O lo centralizan en San Carlos Centro No, 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 nosotros tenemos socios de San Carlos Centro San Carlos Sur Gessler, bueno, de toda la zona Matilde, ahí tenemos gente de San Agustín tenemos gente de otras localidades también que tenemos asociados y también me gustaría aclarar en la parte de los socios que se hicieron nuevos y que están últimamente entrando haciéndose socios de la empresa aclarar de que ellos también participan de los sorteos que estamos realizando y que bueno, nadie va a quedar afuera y también aclarar que bueno seguimos también con el asociado y crematorio que bueno, que hace muchos años que lo tenemos no es nada nuevo lo que pasa que este uno a veces no le da tanto auge porque ya nuestros socios lo saben pero bueno, es bueno aclararlo también de lo que se trata pero sí, como decía acá Andrés este último mes hemos tenido un incremento bastante importante de socios mucha gente, se ha sumado mucha gente joven este último año que es algo que uno siempre cree que la gente grande nomás se hace socio y sin embargo no hemos tenido muchos socios de gente joven que es algo realmente novedoso ¿las cuotas tienen los mismos valores para una persona que tiene 80 años que para un chico que tiene 30? no hay tanta diferencia nosotros los precios los respetamos sabemos como está la situación en el país general así que por ende estamos sosteniendo la cuota societaria en un solo precio por el momento no se va a aumentar vamos a seguir igual nosotros sabemos la situación de cada persona nos pasa a nosotros también es general así que por lo tanto vamos a respetar la cuota y vamos a tratar de mantenerlo en un nivel estable la persona nosotros tomamos socios de distintas edades no tenemos ninguna edad que digamos bueno tiene 70, 80 no, no lo tomamos nosotros es para todos igual muy bien bueno, hecha la invitación para todos aquellos que quieran saber más de los servicios se dirigen en la dirección de siempre si, Belgrano 724 ahí están las oficinas seguimos ahí como se dijo el primer día así que bueno los esperamos a todos bien para que concurran si hay una persona que no es asociada pero tiene una obra social digo porque hay cuestiones que uno desconoce de todos estos manejos puede acercarse de igual manera tranquilamente nosotros manejamos todas clases de obras sociales no hay problema lo bueno es de la obra social y socio es al ser socio con los costos que tiene un servicio hoy en día la obra social no llega a alcanzar a a cubrir un costo de un servicio porque no todos los servicios son iguales tienen distintos precios distintos pero lo que yo voy es que al ser socio y tener obra social no solo el socio tiene cubierto el 100% del servicio sino que al tener obra social algunos utilizan eso para incrementar o sea o cambiar el nivel de servicio es así así que bueno pero nosotros por lo menos manejamos todas las obras sociales no dejamos ninguna de servicio de servicio de servicio de servicio de servicio de servicio